Hola, yo soy Ivette Silva, soy partera tradicional. Tengo una casa de medicina tradicional que está ubicada en el municipio de Chalco. Somos una casita donde recibimos gestantes, niñas en menarquía y mujeres que están terminando con su menstruación. Ahora también estamos abriendo un espacio que lleva de la mano mi compañero, que son hombres que también están entrando en esta etapa de la gestación, donde vienen a pedir bebés. Somos un espacio donde damos talleres, donde también tenemos un lugarcito donde sembramos, sembramos nuestras medicinas, nuestras plantas medicinales con las cuales trabajamos y damos acompañamiento a todas las mujeres y a todas las familias que entran en contacto con nosotros. Soy asesora de lactancia, soy también una mujer que trabaja con las placentas, trabajamos con altares, trabajamos con medicinas ceremoniales y estamos también abriendo un espacio en Xochimilco, donde tenemos una chinampa, que estamos trabajando con las medicinas que queremos también sembrar ahí, con el Tebascali, para también poder acompañar a mujeres que quieren parir ahí, que quieren venir a recibir a sus bebés en esos espacios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!